Hey, muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MrKarodio y estoy aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo en el cual es una locura porque vuelve el rey de las super trampas Como ya sabéis, hemos hecho decenas de super trampas en este canal muy diferentes con jump pads, con camas elásticas, con un montón de cosas Así que espero gente que dejéis un like en este vídeo porque si queréis una recopilación de todas las super trampas que hemos hecho en un solo vídeo, ¿vale? Voy a pediros 5000 likes, esta vez gente hemos hecho una nueva super trampas con la trampa congeladora, con la trampa de que te resbalas con el hielo, la nueva Está muy guapo, tenemos que decir que el último no era muy bueno, obviamente si una persona buena no se comería una trampa así Pero ha quedado bastante gracioso, la verdad es una partidaza increíble y nada, se lo enviaremos a PCC Trolling A ver si nos pone otra vez como la anterior super trampas que hicimos en su vídeo porque está bastante divertido Antes de empezar con el vídeo gente os quería decir que tenéis un sorteo abierto en el canal de hace dos días, ¿vale? Bueno, no, desde ayer, mejor dicho, lo tenéis abajo en la descripción en el sorteo Así que nada, ahora sí que sí gente, nos vemos en el vídeo, dejad un likeazo y nos vemos en la próxima, chao chao ¿Qué le pasa a tu play? En el menú se bloquea, o sea, si no estoy dentro de un juego, en los mensajes, en todos sitios se bloquea Dame esto Vale, nada de escudo, que guay Hay un tío aquí ¿Está abajo? Hola Te va a quedar ahí seguro ¿Yo? A ver Creo que hay otro tío, ¿no? He escuchado, paso Yo, si te quedas ahí, no te lo recomiendo Creo que he escuchado otro, ¿eh? No me habéis mucho caso Hola Hola Hola, buenas tardes No, no parece, no No, no hay nadie Vale Un regalito A ver Nada Y esto Ok A ver, un tío Fuera Pero, ¿por qué me has quitado el mod? Yo no quito ninguno Bueno, a ver, no sé Hace poco quité mods, pero porque no los veía mucho por los directos A lo mejor te lo he quitado por eso Porque no te veía por los directos y tal Como suelo hacer nuevos mods, pues siempre acabo quitando y poniendo nuevos, ¿no? Pero bueno, que luego te pongo, Dani Si te pasas por aquí más tiempo y tal ¿Puedo salir por aquí? Qué falso A ver Ahí tenemos a dos Ahí, ahí, sí O sea, donde caben dos, caben tres Siempre Me están disparando a los dos, por cierto Ese tío de ahí Eh, no me lo creo O sea, sería un poco surrealista ¿Por qué no he disparado? Acá hay el otro, el otro tío aquí al lado mío Creo ¿No lo ha tumbado? Madre mía, loco No me lo creo, tío Anda que ha tardado en tumbárnoslo, ¿sabes? Fuera El tío ha llegado y nada más llegar ¡Pum! Al suelo todo, ¿sabes? Dame esto A ver, me gustaría llevarme esto Pero no Ahora mismo no El escopetazo que ha metido Increíble Increíble Muy buena O sea, amazing El escopetazo que ha metido mientras estaba cayendo Ha sido lo mejor que he visto este año En los cines Increíble Muy buena Muy buena, la verdad Me ha metido un escopetazo en el aire Que flipa Me llega a meter el headshot Y madre mía Se la saca Ese hombre Dame esto Eh, habían Habían minis ahí fuera Gente Para ir a por ellos ¿O no? Me están mareando Habían No sé No sé Voy a pasar yo creo de los minis Voy a ponerme esto y me pino No sé si hay minis Fuera Sí, 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 sí Es tarde ya Mmm No pasa nada Me llevo las vendas Yo creo que voy a necesitar las vendas O sea, los minis Al fin y al cabo Si fuese por los minis Eh Me retrasaría un montón Y yo creo que no llegaría Al círculo Tenemos poco material también Joder, hay un tío ahí ¿En serio? No me lo Sí, las cuatro vendas Nos van a venir bien Para llegar al círculo O sea, pensar una cosa Si hubiese ido a por los minis ¿Vale? Hubiese perdido tiempo Y aparte hubiese dejado las vendas Que me hubiesen servido Para llegar al círculo Bueno, si encuentro una sombra aquí A lo mejor me da tiempo A llegar con la sombra Esto ¿Esto qué es? Eh, bro ¿En serio me estás disparando? ¿Te parece correcto Lo que estás haciendo? ¿Por qué no le entran las balas? Bueno Ok O sea, la trampa de hielo Sí, bueno Cojo una cosita de estas Y yo creo que llegamos No tengo nada de material Nada O sea, no tengo ni cien Ni de madera Ni de nada Sube un momento Y utilice la trampa de hielo Sí ¿Tiene daño por caída Con el hielo? Eso lo sabéis O sea, si yo por ejemplo Me subo a una montaña Y me tiro hacia abajo Con el hielo Y me rompo los pies ¿Tengo daño por caída o no? Yo no lo sé Sí, sí, vale O sea que Me parto las piernas Sí, sí, no Sí, sí, no Sí, sí, no Vale Vale, pues No sé Me ha quedado clarísimo La verdad Me ha quedado Vale, a ver Todo el mundo dice que sí Así que Confío Confío en vosotros Tienen que parchear el pico este El pico este da Al fuego O sea, cuando haces el Esto Cuando cambias rápido de pico A arma Así Espérate A ver si sale ahora Cuando Esa volada ahí negra Que sale Da Da laca al juego Tío Cuando cambias Rabio Deben parchearlos Aquí hay un tío No le da Hola El tío este está Intentando escaparse Del ámbulo No sé No entiendo nada Ahora mismo No sé Qué opinar sobre la vida Ojo Stop Zombie Mucho haría por esos 1,15 dólares A ver Voy a leer La donación ¿Te acuerdas de A ver No puedo leerla Fuck No ¿Por qué me disparas? ¿Quién me está disparando? Ahora Ahora le le la La donación ¿Quién me está disparando? Tú Qué pesado eres ¿Qué te pasa? ¿Por qué me disparas? Tú Es un spammer Tío Es un spammer No tengo Mucho material Pero bueno Me haces metiéndote En un árbol Creo que hay otro tío aquí ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué te pasa? O sea ¿Me puedes explicar? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué era esa persona? No entiendo nada Vale El Barret 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 Aquí Vale, vale Merci Me lo iba a dejar Si no me lo decís Me lo dejo Ya os lo digo Vámonos ¿Ese hombre lleva ¿Desde cuándo Desde cuándo lleva ahí? O sea ¿Te imaginas que hemos pasado Por al lado Cuando hemos matado a ese Y no nos hemos dado cuenta? Ok Quiero los materiales Ahora sí que Ahora sí que Vamos bien Vale Vale Que la han matado A ese tío Ha bajado Ah, no No ha bajado ¿What? Me parece que hay un hombre Ahí en la rampa Eh Leí lo de antes Ahora leeré la donación Ahora En cuanto acabe Leo todo No os preocupéis En cuanto acabe la partida Leemos todo Me pensaba que el tío Estaba aquí He visto como una persona Ya sumarse ¿Dónde ha caído? Aquí Eh Nada ¿Hay F90 o no? No Ahí delante hay más gente Vaya Habéis visto ese lagazo Tío Cuando acabe es el pico Pasa eso Vale Vale No hay nada por aquí Nos queda uno vivo, gente Este por aquí Y ya está Los minis me los puedo llevar Vale, nos queda uno vivo Buenas, Marcon ¿Qué tal? Dejar un like y suscripción, eso es Eso es, gente, estamos muy cerquita de los 360.000 suscriptores Cerquita, a ver, más o menos, ¿no? Ya me entendéis Cerquita a unos 1.500 Entonces, hoy no creo que lleguemos La verdad, pero Si llegamos hoy a los 359.000 suscriptores Yo creo que mañana podríamos llegar Incluso, la verdad Os recuerdo también que tenéis un sorteo en el canal Ahora mismo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ericko? Aquí estamos, a ver si podemos ganar la partida ¿Qué es eso? Es que no, es la super trampa Contra ese hombre tenemos que hacer Mira eso, estáis viendo eso, ¿no? O sea, lo estáis viendo O sea, vosotros Estáis observando eso de ahí, ¿no? ¿Veis eso? Mira Mira eso, tío Vale, vale ¿Dónde cierra? Donde cierre Vamos a hacer la super trampa Y este tío va a caer seguro, tío La super trampa nueva Con las camas Con las camas ¿Pero qué es eso? Parece un pollito Míralo Una lechuga Mira Tú, 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 tú Tampoco te pasa, a ver Vale, vale, está ahí Vale, vamos a hacer la trampa Perfecto Nos pilla guay Vamos a hacer incluso de metal Para que quede bien No, no Espérate, voy a tocarlo un poco No, venga Fuera Ahí, cubre Vete por ahí Vale Tenemos que hacer la super trampa Vale, vale, vale Como se haga me parto, ¿eh? O sea Tenemos que hacerla, cien por cien Vale Vamos a hacer así Vale, el tío Va a entrar por aquí Entonces Aquí es donde va a estar La rampa Vale No, no, no No me hagas eso No me hagas eso No me hagas eso Que no hagas eso, pesado ¿Dónde está? No vengas Vale, esto es fuera ¡Qué pesado! Vale Y esto así ¿Rompemos esto? No Vale Vale Y ahora Esto aquí Aquí Y aquí ¿Vale? ¿Vale? Ven, ven Sígueme Sígueme, sígueme Ven, ven aquí Ven aquí Sígueme Sígueme, sígueme Ojo, ¿eh? ¿Viene o qué? Viene, viene Ven, ven, ven Ven aquí Sube 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 Sé que quieres subir Sube Mira, hola Sube, sube Sé que quieres subir Sé que quieres subir Va Pero sube Sube, hombre No tengas miedo Ven 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 aquí Ven Pero ven Ahí viene ¿Vale? ¿Vale? Ven, ven aquí Ven aquí Tírate, tírate Tírate, tírate, tírate Tírate, tírate El rey de la super trampa Gente ¿Quién es? Hemos matado en este juego Con super trampas de todo tipo Con camas elásticas Con Con Cuatro jump pants Con todo en esta vida Pues ahora toca La super trampa Con Con la trampa De hielo GG ¡Suscríbete!